Si la verdad, como un pingo viste tu boludo acá? Yo no lo voy así, pagando el loma Pero te va a ayudar, Alexander? Te ayuda? Mañana me vengo acá, yo no voy a ver un pingo de carrera Que es eh... Como se llama? No boludo Rampa Muelle, muelle Si esa es la realidad Mira, andamos por ahí Toño Por ahí Ustedes se encuentran en la miente en Agreste Bueno Uh, acá esta buena para andar la bici La verdad que no puede venir la bici Cuando venga gente caminando, como va? Si, bueno, dice que hay que respetar el peatón Como se llama esto? Secoya? Secoya Secoya Si Soy inteligente, voy a venir con zapatillas Ale, no? Claro No, porque este va a terminar a dar nomás Si nos vamos más lejos Y caminando Y caminando te vayas más lejos? Si Estoy ahora caminando, voy a dar la vuelta Ah, después que te vayas a buscar? No, 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 no Vamos Vamos mi gordo Vamos Vamos, vamos, vamos 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 No, 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 no. No, 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 no.